La Iglesia que peregrina en Puebla viene a acostarse a los pies de María de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización. Damos gracias al Señor por nuestra Puebla, bendecida por el anuncio del Evangelio. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a tus voces, cantando humildemente tu alabanza. Mi cuerpo que será entregado por ustedes. Gracias en sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu un ser. En primer lugar, aprovechar los terrenos del seminario. Pero en segundo lugar, disponer de un santuario mariano para muchos y muchos fiendes de Puebla que terminan el 12 de diciembre por motivo de la fe llamada de Pana. En segundo lugar, que pudiera ser al rector de unas 3.000 personas sentadas. Una esplanada afuera para 25.000 personas. Para celebraciones, digamos, multitudinales. Y me dicen, tres días fácil, están llegando por granos. Hoy yo calculo alrededor de 20.000 gentes. ¿Cómo se va a hablar los próximos días? Con él y con todos. ¿Ya se ha tenido reuniones? Yo antes lo he saludado como funcionario, no como candidato, o precandidato. Lo he saludado como funcionario. Como he saludado a otros funcionarios. La conferencia del Episcopado Mexicano me ha pedido al Padre Mira para que se venga a México a colaborar desde la Secretaría General como encargado de Relaciones Públicas. Entonces yo con gusto cedo al Padre Eugenio. Yo me sacrifico, espero que me siga ayudando a llamar filiócesis y siga en comunicación con ustedes. Porque irá los fines de semana, pero yo no puedo negar un servicio que me piden a la Iglesia de Puebla y a la persona de la cual tiene unida.